hola qué tal cómo estáis uno de los aspectos que más me gusta del tema de la venta es el desarrollar la venta quiere saber cómo facturar muchísimo más con una venta tanto on como offline con las nuevas técnicas de desarrollo del cliente vamos a ver cómo funciona el cross el incrementa cruzada bueno hay tres modelos básicos para desarrollar el cliente desarrollar el cliente es muchísimo más que venderle una sola vez de hecho hay conceptos como lifetime value el valor que tiene el cliente a lo largo de toda su existencia comercial o conceptos de retención de cliente de reactivación de cliente que son muy importantes y luego está el cross selling la venta cruzada y el upselling la venta aún a un producto o servicio superior hoy vemos el cross selling pero los otros también tienen muchísimo que ver con lo que es un proceso de mantener el cliente a larguísimo plazo no es uno de los que más me gusten también el que encuentro maquiavélicamente brutal es el modelo de freemium el modelo que capta los datos que es el que todo al usa todos han usado como desde google con gmail o dropbox o etcétera etcétera es captar los datos e ir desarrollando el cliente desde el modelo freemium gratuito a los diversas de las diversas maneras de segmento que tiene la venta o servicio a determinados clientes segmentando pero hoy no vamos a explicar el modelo de la curva sino que vamos a explicar el modelo de cross selling que es el modelo de cross selling bueno en vez de ser un despachador en tu tienda tanto on como off se trata de simplemente adoptar una posición proactiva totalmente en qué consiste una posición proactiva no sé no sé este modelo de venta cruzada no es un modelo que tenga que improvisarse de ninguna manera se trata de a cada producto o servicio que tengas dentro de tu de tu catálogo de productos o servicios pues le añades una serie de accesorios que van inherentes al producto pero que no necesariamente se compran primera instancia con lo cual esos productos o accesorios como pueda ser comprar una cámara de fotos y automáticamente poder vender la funda algo tan sencillo como esto pues lo que hacen es que en el momento caliente de la compra si se le ofrece tanto enseñándolo en la web o realmente en la tienda diciéndole quiere usted esto también va con esto se podrá facturar un 40 o un 50 o un 60 por ciento sin que el cliente se sienta además engañado lo que estás haciendo que de hecho en eso se tiene que basar el cross selling es dándole un valor más a esa compra que está realizando realmente un cross selling bien hecho lo que hace es fidelizar muchísimo más esa compra y darle muchísimo más valor a la compra que mediante ese accesorio es ahora sí completa si quieres mira puedes mirar toda la conferencia pulsando sobre el tema de venta cruzada venta upselling y venta de bundling que es paquetización pero no olvides una cosa hoy muchas empresas sobre todo desde el año 60 70 a las de fast food viven gracias a la venta cruzada o acaso no ha sido a un mcdonald's y te han dicho lo quiere con patatas pues eso es cross selling una hamburguesa sin patatas no es ya una hamburguesa lo primero que te aconsejo es que hagas una selección de los artículos más vendidos y automáticamente añadas unos accesorios a estos artículos sin sin los cuales ese artículo un poco quedaría un poco incluso cojo si lo ofrece si eres proactivo la venta cruzada la tienes hecha el cliente fidelizado y facturarás un tanto por ciento más que ahora mismo soy incapaz de decir todo todo se trata de probar todo es marketing ya sabes en marketing la única gran verdad es que menos marketing no da más ventas un saludo de juanjamengual apúntate en este canal suscríbete y puedes mirar estas dos opciones de final de este podcast o de este blog en plan de enfoque puntocom seguimos vendiendo cruzadamente y en próximos capítulos sobre el tema del upselling o el bundling la paquetización chao hasta luego